...y donde se gasta ese copo pal rojo... ...y donde está ahí... ...y donde está ahí... ...de ahí... ...de ahí... ...allá... ...allí se mataron la vez pasada una señora que lo mató el sucio... ...que se barrancó el carro y... ...se le paró el... ...chinchín... ...îtreo en gobierno... ...una talaga la la... ...qué hago للando... ...a los llenos esta llegando... ¿En el final? Sí.... ...c nhiendas runter... Gracias.